¿Ha valido la pena pagar el precio de la fama, esa privacidad a lo mejor que queda en el olvido? Porque la gente se acerca, le pide fotos. Es una satisfacción enorme y bendito sea Dios que ya existen las cámaras para sacarnos las fotos. Es mucho más fácil sacarme una foto que dar un autógrafo. Pero me imagino que le gusta dar autógrafos. No, no, la verdad no. ¿Sabes qué? Por esto. Atiendes a una persona y dicen, ay, qué linda es usted. Ahora deme para mi sobrinito, ¿sí? Ahora me doy otro autógrafo para mi abuelita y la línea que está ya esperando no llega nunca contigo. Porque con una sola persona tenemos que dar autógrafo para 10 o 15 personas porque nos quieren muchísimo. Y sin embargo con una foto se encargan y les encanta. Señora, ¿y qué opina, por ejemplo, de que durante una firma de autógrafos del señor Carlos Villagrán, ahorita que lo menciona también, él cobraba por las fotografías? Yo también cobro por las fotografías. Cuando yo me saco en el circo, también cobro por las fotografías. O en algún evento especial, con la chilindrina, también se cobran. Porque si no, no acabas nunca. Nunca. Si hay 20 mil personas en un estadio, ¿cómo te vas a sacar 10 mil fotos? Porque son por familia. Si no, lo haces de ese modo. Y además los centavos que nos entran son rete ricos. O sea, hace unos momentos vimos en los redes de Eugenio Derbez que él estuvo en la Casa Blanca allá en Washington. Y bueno, para celebrar la arencia hispana. Yo le pregunto, ¿usted también alguna vez pisó la Casa Blanca por un motivo así? Sí, ayer. Pero por fuera allí, con la fotito así. Ayer me saqué fotos en la Casa Blanca, claro. En el obelisco. Él fue invitado ahorita, Eugenio Derbez, creo que es de los pocos que ha sido invitado. Bueno, pues se les ha olvidado. Pero ahora que estemos en el programa todos, yo creo que me van a invitar. ¿Qué le parece de todos los mexicanos que han llevado en nombre en alto de México? Ay, qué orgullo. Tanto ustedes como... Qué orgullo, qué orgullo para mí. Gracias a todos mis compañeros que han sido tan famosos y que han hecho tanta labor. Y que qué bueno que los invitan. A mí todavía no me invitan, pero ya que me inviten, ahí voy a estar. ¿Nos iba a decir qué proyecto viene nada más? ¿En qué proyecto estaba? No, no, no les voy a decir hasta que esté. Porque si no se me ceba. ¿Aptación musical? Más o menos. Más o menos.